Hola, 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 hola Clashers, y bienvenidos a otro episodio de Clash of Clans. Y bueno, hoy he traído aquí, sí, los globos. Sabemos que han recibido un pequeño nerf, pero vamos a ver qué tan nerf ha sido esto. Si vamos en la información o la composición de mis tropas, tengo aquí 25 globos, tenemos dos barbaritos, claro, porque nunca estaría de sobra unos buenos bárbaros, unos cuatro rompemuros, unos 20 esbirros y unos dos sabuesos de lava. Pero antes de empezar, quisiera comentarles algo muy importante, chicos. Estamos organizando una guerra de clanes de suscriptores, y a los que querían los clanes de suscriptores, pues aquí están. Ahorita me encuentro en un clan de suscriptores, la verdad no es que haya muchos suscriptores, pero hemos hecho cuatro diferentes clanes. Y lo que vamos a hacer es intentar llenar estos clanes lo más rápido posible para la próxima semana hacer una enorme guerra de suscriptores, que sí, la vamos a pasar en vivo, va a ser muy que muy buena. Para los que me preguntan, ¿los clanes son estos de acá? Bueno, esperemos que hagan los clanes. Bueno, obviemos el primero, el primero no es. Bueno, son estos cuatro clanes de acá. El primero es Fuerza Latina 1. Fuerza Latina 1, aquí está el código. El código es numeral 9QR8PJPC. Este es el de Fuerza Latina 1. Si nos vamos para Fuerza Latina Out, este también es otro clan de suscriptores. El código es numeral JBJOYQYQ. Con todo, chicos, les voy a dejar abajo en la descripción el nombre de cada clan junto a la descripción, chicos, para que se unan y para que formen parte de esta guerra de suscriptores. En el que me encuentro ahorita se llama Lords of Wars, que es numeral CYJ8CC8U. Sí, Lords of Wars. Y el último, que es Kings of Wars. Bueno, que solo hay uno por ahora, que es el líder, que esperamos que se llenen todos los clanes para poder hacer la superguerra. Es el numeral RRJR... Creo que es una O, un 0... VYJ. Y estos son los cuatro clanes de suscriptores que los han pedido. Ahí están los clanes. Y bueno, chicos, espero que ingresen en los clanes para poder hacer la superguerra. Otra cosa muy importante, antes de empezar, bueno... Verán que tenemos a nuestro pequeño constructor acá. Exactamente sí, tenemos seis constructores en la aldea. Es algo insólito, pero creo que nunca antes se había visto algo así. Tenemos seis constructores. Y para los que asistieron al directo de ayer, aquí está nuestro cañón doble mejor. Y cuando ya esté el cañón doble, vamos a estar todos listos, listos, listos. Y bueno, antes de empezar con el ataque... Bueno, ¿qué antes de empezar el ataque? ¡Vamos a atacar! Vamos a ver qué tal han quedado esos globos, porque la verdad no he podido usarlos. Nota, ojo. No se puede atacar de la misma manera... De la misma manera en una computadora. Ojo que estoy en una computadora. No sé cómo acercar ni cómo alejar, excelente. Vamos a intentar atacar a esta aldea, ¿por qué no? ¿Será que podemos... sirve el zoom? No, el zoom no es ahí. El zoom es acá. El zoom es acá. Bueno, vamos a alejarnos un poco más. Bueno, vamos a hacer lo que venga. La verdad, lamento mucho si el ataque no sale como esperamos, pero es que no puedo alejarme más. Esto es algo que odio acerca... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Listo! Lo importante siempre es ir por esa reina arquera primero, pero bueno, en este caso la reina arquera está un poco alejada. Vamos a intentar distra... Bueno, por lo general él va a querer que entremos por allá. Pero nosotros, como somos chicos malos, vamos a entrar desde este lado. Sí, sí. Vamos a ver si es verdad que ya no es el mismo daño que se hacía antes. ¡Ay! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡He lanzado los abuesos de lava antes! Ok, congelamos acá. Congelamos la reina por acá. Lanzamos más globitos por acá. Otra congelación es requerida. Otra congelación. Otro hechizo de rabia por acá. No sé qué está pasando. Dos globitos más por acá. Y vamos, 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 que lo conseguimos aquí. La verdad no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Vamos a limpiar un poco las cosas por acá. Si me preguntan para mí, siguen estando poderosos. Siguen estando osos, osos poderosos. Bueno, están llegando por allá. No puede ser. No hemos logrado destruir No hemos logrado destruir No, no lo hemos logrado destruir. No hemos logrado destruir esa torre infernal y nos está causando muchos problemas. ¡Vamos, arquera! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Arquera, por lo que más quieras! Y es así como la reina arquera se va de paseo. Tenemos una arquera de shopping. Una reina arquera de shopping que parece que quiere entrar. Parece que va a entrar. Dime que va a entrar. Dime que va a entrar. Vamos a ver si conseguimos un poco más de porcentajes. Por acá arriba. Un poquito por acá. Vamos, reina arquera. Tú puedes. Confío en ti. Confío en tus habilidades. Es reina arquera. ¡Vamos, vamos, vamos! No puede ser. La ballesta ha empezado a disparar a nuestra reina arquera y la reina arquera se ha distraído. ¡Vamos, todos adentro! ¡Todos por el ayuntamiento! ¡Vamos, el ayuntamiento es nuestro! ¡El ayuntamiento es nuestro! ¡El ayuntamiento! Ya nada es igual. Ya nada es igual. Si a mí me lo preguntan, bueno, tampoco teníamos el rey. Así que a la final no estamos tan mal. Y para estar atacando desde una computadora. Pero la verdad, gran fallo. No hemos podido con esa torre infernal. 45% sin estrellas. Bueno, sí, sí, sí están un poco nerfeados los globos. Nadie se los quita. Nadie se los quita si están un poco nerfeados. ¡Qué pena, chicos! Bueno, antes de seguir con el siguiente ataque. Quisiera invitarles cordialmente en unas horas vamos a hacer un directo donde intentaremos subir de copas. Sí, estamos en 1200. Vamos a ver si llegamos a 2000 copas hoy. Bueno, vamos a ver si se puede. No, no es que lo vamos a poder. Y bueno, otra cosa muy importante. La verdad que se ve muy interesante tener esta barca del constructor aquí al otro lado de la aldea. Y es interesante cómo le tomó segundos en llegar acá. Y a nosotros nos tomó más de tres semanas para llegar a la actualización. Supercell, ¿tienes algo que decir acerca de esto? Más te vale. Y bueno, chicos, vamos con el siguiente ataque. Esta vez iremos en rey marquera porque, bueno, nos gastamos todas las gemas. Literal, todas las gemas ayer. Vamos por ese ataque. Que aquí sí vamos a quedar bien. Bueno, este es un ayuntamiento más bajito. Yo creo que sí le podemos hacer algo a este. No, no. Saludos para el jugador coreano. Que la verdad no entiendo su nombre. Pero bueno, vamos a empezar rescatando un poco de porcentajes por acá en las esquinas. Un porcentaje por acá. ¿Dónde más podemos rescatar porcentajes? Hay tropas de castillo. No quiero saberlo. Y bueno, que empiece la diversión. Vamos a empezar con unos globitos porque la verdad en antes empezamos un poquito mal. Creo que se están juntando muchos los globos. Empezamos con los abuesos desde atrás y empezamos con las rabias. Empezamos utilizando también los hechizos de furia y una congelación ahí, ninja, para congelar a esa rey marquera. ¡Qué bella congelación! Pero si atrapamos a todos, a todos, a todos, se nos fue, se nos fue, se nos escapó, se nos escapó. Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Eso tiene que ser tres estrellas, ¿no? O bueno, por lo menos las dos. Me conformo con las dos. ¡Vamos! ¡Un subocito! No, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero qué me estás diciendo, tío? Dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia porque no puedo. Ok, creo que nos le estamos liando un poquito. Creo que nos hemos complicado un poquito la existencia. Vamos a intentar que alguno de nuestros esbirros ingrese porque la verdad se nos está complicando bastante. Algunos de nuestros esbirros, sí. ¡Manda a todos esos esbirros! ¡Manden, entren! Bueno, ahí están adentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo mete las manos! Están entrando, están entrando, están todos listos. ¡Vamos en contra de ese ayuntamiento! ¡Pero qué más quiero! Ayuntamiento abajo, dos estrellas. ¿Quién decía que los globos no servían todavía? El que no sirve es el que los usa. O sea, yo. 60% parece que eso no va a terminar en el 60%. Y si se dan cuenta, si se dan cuenta, todavía no hemos robado. El delixir oscuro. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Esto me pasa solo a mí, cuando grabo, obviamente. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, 65%. Eh... 66% 67% 68% Mejor todavía. ¡Podemos un 69%, vamos! Eh... No, no podemos un 69%. Bueno, chicos. Si a mí me preguntan, pienso que los globos sí están un poquito más débiles. La verdad que sí. La verdad que sí están un poquito más débiles. O la verdad es que yo no los sé usar desde la computadora. Pero si a mí me preguntan, oh, hemos conseguido un bonus. Bonus estelar. Al fin, un bonus estelar después de años y siglos. Y bueno, chicos. La verdad, este ha sido un poco más el video que he querido traerles hoy. Probando un poco más los globos. La verdad, a mi punto de vista, sí, sí los han nerfeado un poquito. Están un poquito tocaditos. Si vamos a las características, no han cambiado 5 el mismo daño por segundo. Pero ahora está más dividido el daño. Quiere decir que atacan menos. Sí, en pocas palabras, atacan menos. No son la super máquina asesina que hubiésemos esperado que se hubieran convertido. Y bueno, chicos. Recordarles, recordarles nuevamente que asistan al directo de hoy. Y que aquí están los 4 clanes de suscriptores. Son solo para ustedes. Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. Y aquí están los clanes. Clanes favoritos. Chicos, aquí está. Fuerza Latina 1. Fuerza Latina Out. Lords de Wars. Y Kings of Wars. No sé quién les puso los nombres, la verdad. Sí, sí sé quién les puso los nombres. Fueron los líderes, por si acaso. Y bueno, chicos. Espero que sean bienvenidos al clan. Y agradecerles a todos por estar aquí atentos en el video. Muchas gracias por estar atentos. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.